La sala de prensa de bomba telefónica esta tarde fue evacuada brevemente la sala de prensa de la Casa Blanca. Agentes del servicio secreto interrumpieron una sesión transmitida en vivo por televisión con el jefe de prensa Josh Ernest. Y como nos dice Bill Matarazona, al regresar, algunos periodistas cuestionaron por qué fueron evacuados ellos, pero no el presidente Obama. Veamos. El servicio secreto evacuó brevemente la sala de prensa de la Casa Blanca después de recibir una amenaza telefónica de que había una bomba. Sin embargo, un hecho que tiene a muchos desconcertados es porque el presidente Obama, quien se encontraba también en la edificación, no fue desalojado de la misma. La conferencia de prensa que sostenía en ese momento el portavoz presidencial, Josh Ernest, fue interrumpida por agentes del servicio secreto y se ordenó a los periodistas abandonar la sala. Los comunicadores fueron escoltados hacia otro salón en el edificio donde el vicepresidente tiene su oficina. El servicio secreto dijo que la amenaza se centró en ese recinto y por eso no se ordenó evacuar el resto de la sede presidencial. Afortunadamente en la Casa Blanca el servicio secreto tiene los recursos que se necesitan para hacer de este recinto un lugar seguro, dijo el vocero de prensa después de que les permitieron regresar a la sala. La parte exterior de la Casa Blanca fue acordonada y cerrado el acceso a los turistas mientras se investigaba la amenaza. Horas antes las autoridades investigaron reportes de paquetes sospechosos y amenaza de bomba a dos edificios del Senado estadounidense. La audiencia de seguridad en el transporte que se llevaba a cabo en ese momento tuvo que ser interrumpida. Debemos entrar en receso en este comité porque la policía del Capitolio ordenó evacuar este edificio. Por favor empiecen a salir ordenadamente. Se investiga si las tres amenazas están relacionadas. Bueno y aunque partes de la Casa Blanca han tenido que ser evacuadas en el pasado, esta fue la primera vez que se hizo cuando había una conferencia de prensa que estaba siendo transmitida en vivo. Periodistas de las cadenas de televisión que tienen cámaras instaladas permanentemente en la sala de prensa dijeron que cuando regresaron al recinto las encontraron con el lente apuntando hacia el techo de tal manera que no se pudiera ver lo que estaba pasando. Marilena. Interesante. Muchísimas gracias, Vilma.